¿Cómo puedes reducir tu huella ecológica en los residuos? Lo primero es que aprendamos a dividir entre basura y residuos. Basura es cuando todo está mezclado, cuando nada es aprovechable, cuando nada se puede utilizar para otra cosa. Y los residuos es cuando dividimos por tipo, papel y cartón en un lado, plástico en un lado, metal en un lado, vidrio en un lado, orgánicos en un lado. Para empezar, te recomiendo dividir por lo menos en dos. Todo lo inorgánico, todo lo que no huele feo, aunque se dañe, por ejemplo, una botellita de plástico que tú te olvidas de ella en tu carro, no huele feo. Entonces todo lo inorgánico en un lado y todo lo orgánico en otro lado, todo lo que empieza a oler feo cuando se daña la cáscara de un guineo, un mango, etc. Cuando tú dividas en dos, te vas a empezar a dar cuenta cuáles son tus patrones de compra y vamos a empezar a ajustar. Lo primero es que si tienes mucho plástico, ¿por qué estás comprando tanto plástico? Empezamos a reducir, a comprar en mercados, a comprar a granel, en cuero, para evitar el residuo. Y después, con lo que te queda, empieza a llevarlo a puntos de acopio que tenemos muchos en el país. Puedes buscar en una vaina verde diferentes opciones. Y con lo orgánico puedes o decidir compostar en casita o contratar a alguien que pase por tu casa a recoger los residuos orgánicos y que se los lleve para hacer el proceso de compostaje. Recuerda que esta vaina la vamos a cambiar juntos y ese juntos te incluye a ti. Esta cápsula educativa llega a ustedes gracias a ACAP, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.